Nuestra primera invitada del día de hoy, en domingo, como siempre les agradecemos mucho a los a los doctores que nos acompañan para hablar de salud en día domingo, un día de descanso. Y hoy el tema tiene que ver con los niños, con los más chiquitos de la casa y con estos trastornos digestivos que afectan no solamente la calidad de vida de los chiquitos, sino también de su entorno familiar, obviamente, porque están al cuidado de los papás, del resto de los familiares. Y bueno, estamos hablando de más de un 50% de los lactantes, o sea que todos los que hemos tenido chiquitos en casa sabemos que estas cosas son bastante frecuentes. ¿Y cómo abordarlas? ¿Cómo darle solución a estos inconvenientes? Yo cantaba, ¿no? Yo le cantaba. No queremos... Y se cantaba, pero parece que hay otras, ¿no? Otras soluciones. Bueno, está con nosotros la doctora Carmen Becchiarelli, matrícula nacional 66.176, es médica pediatra, neonatóloga, subjefa del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi. Bienvenida, doctora Becchiarelli, aquí Alejandra Zuccoli, Carlos Clerici, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un gusto de tenerla acá. A ver, estamos hablando de algo bastante frecuente, o sea que no hay que tampoco enloquecerse, decir, uy, ¿qué le pasa a mi hijo, no? Sobre todo para los papás más nuevos. Un bebito que llora y llora y llora, cólicos. Bueno, en realidad, siempre lo más importante es saber que estas situaciones son trastornos funcionales, tanto los cólicos, las regurgitaciones, como la constipación. Y que al cabo de los primeros meses, esto va a ir mejorando con la maduración intestinal. Y algo fundamental que tienen que saber las familias, las mamás, los papás, es que siempre la lactancia materna contribuye a mejorar esta situación porque estimula la producción de una flora benéfica que ayuda a la maduración intestinal. Y otra cosa que es fundamental es, ante esta situación, la consulta con el pediatra. Porque el pediatra va a poder identificar, contener a estas familias, explicarle que estamos hablando de una situación que es transitoria, que es funcional, con lo cual ese soporte y ese sostén familiar sumado a promover la lactancia materna, que es lo que en estos casos nunca hay que suspender, ayuda muchísimo. Por supuesto que se tiene que chequear que ese bebé crezca adecuadamente, que tal vez en el caso que no alcance la cantidad de leche materna o en aquellos bebés que ya están complementados, tener en cuenta que existen fórmulas especialmente diseñadas que pueden realmente colaborar mucho con esta situación. Vuelvo a repetir, siempre sosteniendo la lactancia materna y en aquellos chicos que requieren un complemento, en cambio de una fórmula de inicio habitual, estas fórmulas son especialmente diseñadas para esta situación que además tienen que ser indicadas por el pediatra y se adquieren también en farmacias, no en supermercados y son cubiertas por las obras sociales y prepagos. Es importante esto, la aclaración, sobre todo porque aclarar primero que la lactancia materna es fundamental, porque también hay mamás que dicen, uy, será la leche mía, será mi problema, ¿no? Es cierto, realmente sí, algo es importante es eso, dar lactancia es fundamental, se le está dando un tejido vivo por el mayor tiempo posible, exclusiva los primeros seis meses y hasta los dos años que es este periodo tan importante de los mil días en el cual son momentos especiales, ventanas de oportunidades para todo lo que puede ser la nutrición, el neurodesarrollo de ese bebé. O sea que ante cualquiera de estas situaciones, siempre reforzar la lactancia, promoverla, pero en aquellos casos que es necesario algún complemento, consultar, que el pediatra los vea, lo evalúe, considere la indicación de fórmulas especiales para esta situación. Bueno, te trae recuerdos, ¿no? Se emociona, Alejandra, porque se acuerda. No, porque escuchar a una médica pediatra en estos tiempos recomendar eso, que yo la luché bastante, en el año 2000, ¿no? Que el mismo médico me decía que le diera una fórmula directamente. Yo me siento muy acompañada por usted, porque hace muchos años era difícil, muy difícil. Muy difícil, ¿sí? De hecho, terminé estudiando para encontrar esta respuesta y es tanta la diferencia que la humanidad tiene con esta leche materna, acompañados de una buena lactancia, con calma de la mamá, y se marca y se nota cómo el niño va desarrollando. Y ahora escucharla me emociona, porque fue muy dramático hace 20 años poder sostener a uno hasta los dos años y a mi segunda hija hasta los tres años. Es que para poder sostener la lactancia es fundamental el acompañamiento, el acompañamiento familiar del papá, de la pareja, de todas las familias, como una cadena, digamos, de ayudas. Y también es importante desde lo antes, desde la etapa prenatal. Nosotros como pediatras que atendemos familias, tenemos la oportunidad de hablar con las mamás, de explicarles cuál es la mejor nutrición para ese embarazo, de ir preparando a las familias para que lleguen a una lactancia exitosa, promover el nacimiento por parto natural, vaginal, el contacto piel a piel inmediato y que ese bebé ya de inicio se vincule con esta mamá y con la familia en sí, que es fundamental para estímulo y sostener la misma. Pero esto que usted está diciendo, eso en esa época no lo dije. Yo acá, si no me hubiera acompañado Clarity, el médico me decía que ya tenía que darle solución. O sea, yo me alegro de escucharla y que esta información esté dando vueltas nuevamente, como la experiencia natural, frente a otra, hace 20 años, otra medicina en donde me decían, ah, no, no le des, dale fórmula. ¿No es así? Sí, sí, alternemos, sí, o no es conveniente, o ya sacártelo de encima. Bueno, son cosas que ocurrieron, que pasaron afortunadamente. Y el entorno al contrario, decir, ¿por qué le vas a dar? ¿Se va a malcriar? Esa cosa que había antes, ¿no? Entonces, le agradezco mucho porque de hecho separaban los dolores mucho con el tema de la lactancia y bueno, sigamos por eso. Bueno, gracias. Y bueno, ¿qué otras cositas se pueden hacer además? ¿Qué otras soluciones alternativas hay? Bueno, lo mismo, al estar conteniéndolo, abrazándolo al bebé o a la beba, succionando todo esto, también, ese vínculo va a ayudar muchísimo a que ese bebé pase esa situación, a veces determinadas posiciones, pero es fundamental más que nada la tranquilidad, la contención y saber que estas son situaciones transitorias y que van a ir pasando a lo largo del tiempo. Pero quiero remarcar que ante una duda lo importante es la consulta, consulta con el pediatra, la pediatra que le dé el marco necesario, el tiempo suficiente a la consulta para escuchar a esa mamá, a ese papá, a la pareja, ver al bebé, revisarlo y poder contener estas situaciones que a veces a los padres nos pueden desbordar. Y como les decía, el soporte de lo que es la lactancia es fundamental por ser algo simple, un tejido vivo al minuto, en el momento justo, pero también no ser, digamos, no negar la situación que a veces puedan haber bebitos que requieran alguna ayuda o algún complemento, indicarlo si es necesario por el profesional como corresponde y la fórmula adecuada si lo necesitan. Pero antes hay muchísimo más que hacer que es esto, desde la etapa prenatal, atendiendo familias, cuidando la nutrición y estimulando los hábitos saludables y la alimentación saludable que impacta a lo largo de la vida, incluso en la etapa adulta. ¿Cuándo se va todo esto? ¿Cuántos años es normal? ¿Cuántos meses es normal? Los primeros dos o tres meses son claves, yo creo que esa es la etapa principal. Porque se está desarrollando todo el intestino, es eso, que les duele por eso. Siempre es el tema de la maduración intestinal, el intestino es un órgano muy importante que tiene su complejidad y además el intestino es parte de la inmunidad, ahí se producen enzimas e inmunoglobulinas que contribuyen a la defensa y dentro del intestino tenemos lo que llamamos microbioma que es una gran cantidad de gérmenes que nos caracterizan y dentro de esos gérmenes están los que se considera como flora benéfica y que contribuye a mejorar un montón de situaciones ahora y más adelante en la vida, pero en esta etapa los trastornos funcionales con la flora adecuada, la flora benéfica que como les decía la lactancia es principal puede mejorarse. Muy bien doctora, creo que les damos tranquilidad a tanta gente que puede estar pasando este momento y claro es un mundo cuando ocurre todo el mundo y llora ni uno no sabe qué hacer y este porque bueno no sabe porque lo ves que le duele y es verdad no sé le duele y hay que calmarse es un trabajo más de la familia y por la familia porque el bebito bueno y si no agregarle un complemento claro bueno por eso como decía la doctora la importancia de la lactancia materna y saber que todos estos complementos después de una consulta con el pediatra hay una ley de leches medicamentosas que fue promulgada en el año 2016 que establece que todas las obras sociales y prepagas en el caso de que la familia no cuente con seguridad social el estado debe cubrir el 100% del consumo de estas leches medicamentosas para todos los niños como decía la doctora que no son un producto de supermercado sino de farmacia ¿no? Exacto creo que el mensaje que me gustaría decirles es digamos que es atender familias los pediatras tenemos esta oportunidad de acompañar a esas familias y a los bebés a lo largo de la vida entonces ahí es muy importante la contención el acompañamiento el tiempo de la consulta y promover algo tan importante como es la lactancia Doctora muchísimas gracias por atendernos en domingo en este día tan especial de descanso y buen domingo para ustedes Bueno gracias a ustedes hasta luego Chau chau La doctora Carmen Becchiarelli matrícula nacional 66.176 médica pediatra neonatóloga subjefa del servicio de neonatología del sanatorio Otamendi